La nueva generación de adoradores, dijimos Nueva generación de salmistas Se van a acomodar ahorita los músicos Mientras ya viene el salmista Paul Wilbur Es algo de gran bendición para nosotros Esta noche que esté entre nosotros Vamos a entrar a la presencia de Dios Dios nos va a llevar a otro nivel de su gloria Dios deposita algo del cielo sobre un corazón Y eso que deposita del cielo Trasciende modas, costumbres, culturas de los hombres Porque es algo que pone Dios del cielo en el corazón El salmista Paul Wilbur recibió algo del cielo Y lo ha llevado por más de 90 países Y hoy para la gloria del Señor Lo tenemos en Cristo vive Así que levanta tus manos al cielo Y haz una declaración de fe Señor lo que tú tienes para México Lo que tú tienes para mi vida Lo que tú tienes para el ministerio que yo represento Lo que tú tienes para la obra tuya del Evangelio Derrámalo sobre mí esta noche Manto de salmistas adoradores Que lleven música profética Porque México necesita una renovación de adoradores Que no solamente lleven música o ruido Si lleven música profética En bocas de salmistas Tú restaurarás el tabernáculo Y pondrás un manto de gloria Del norte al sur, del este al oeste Y nuestros ojos mirarán La gloria Postrera Que será mayor que la primera Lo creemos y lo declaramos Con nosotros El salmista Paul Wilbur ¡Gracias! 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 ¡Gracias Señor para tu presencia en este lugar! Gracias Señor Jesús Para tu sangre Y nuestra salvación Aleluya Esta casa Este pueblo El rostro de Yeshua es aquí El rostro de Yeshua El rostro de Yeshua Para ti Señor Para ti Señor Todo la gloria Todo el aplauso Para ti Señor Para ti ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero, I have a friend, and when I run out of Spanish, I hear a voice from Guatemala. Please say hello to my friend, Elmer Garcia. Es un gusto estar con usted, su servidor, Elmer Garcia. Dios les bendiga. And over on the keyboards, he has come all the way from Brazil. Viene desde Brasil. Señor Victor Galescas, mi amigo. Desde Brasil. And somewhere out here, I have a friend who's traveled with me for some 20 years. Tengo un amigo del alma quien me ha acompañado los últimos 20 años de ministerio. And he helps with the sound and video and everything. Y es especialista en sonido, en video, y lo que le diga, él lo hace. Somewhere out here, Mr. Andy Bussey. Por aquí está Andy Bussey. Un aplauso, por favor. Right there. Allá está, eh. Hola, Señor. Para mí, es un privilegio. ¿Por qué? Tu casa ahora es mi casa ahora. Y nuestra casa, Señor, es tu casa. Levántate, Señor. Hola. En este lugar. Oh ya Oh ya Levanta un rey Mi Dios Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Levanta un rey Levanta un rey Oh ya Oh ya Oh ya Levanta un rey Que tus enemigos Sean esparcidos Así como al humo Alejalos Alejo Oh ya Oh ya Oh ya Levanta un rey Levanta un rey Oh ya Hey 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 Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Hey Hey Oh ya Hey Levanta un rey Oh ya Hey 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 Oh ya Levanta un rey Con nombre Alegrate un rey Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya Levanta un rey Oh ya Oh ya ¡Levántate, Señor, en este lugar! ¡Levántate, Señor, en este lugar! Los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. ¡Levántate, Señor, en este lugar! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor, en este lugar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Oe! 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 ¡Cristo! 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 ¡Oe! 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 ¡Oe De la tierra eres Señor, en México. De la tierra eres Señor, 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 Señor Jesús. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor, Adonai, Adonai, toda generación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor te clamará Adonai, Adonai, toda generación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor te clamará Adonai Adonai, Adonai Adonai, Adonai, Adonai Adonai, Adonai Adonai, Adonai I hear a sound Puedo ir un sonido I hear a sound Dije que puedo oír un sonido Escucha un sonido de libertad Aplausos Aplausos ¡Fiedad! 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 I hear a sound of those who have been set free. Puedo oír un sonido de aquellos que han sido hechos libres. Puedo oír un sonido de aquellos que han sido hechos libres. ¡Fiedad! Puedo oír un sonido de aquellos que han sido hechos libres. Este sonido jamás será atado en cautiverio. ¡Fiedad! 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 Le levantará de la victoria a las batallas del Señor delante de mi opresor Soy vencedor, soy vencedor, porque la batalla es del Señor. ¡Gracias! 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 There are miracles breaking out all over this place tonight. Hay milagros ocurriendo en todo este lugar en esta noche. ¡Gracias! 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 I have seen, porque yo he visto, in the spirit, en el espíritu, meetings like this. ¡Gracias! 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 Se ve, se siente, Cristo está presente. Se ve, se siente, Cristo está presente. Se ve, se siente, Cristo está presente. There's oil being poured out in this place. There's the oil of gladness. There's a fragrant oil of anointing. There's a fragrant oil of a new function. ¿Cuánto lo recibe? There's oil of gladness. ¡Gracias! 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 I just saw something I've never seen before. Acabo de ver algo que nunca antes había visto. The sound of your voices. El sonido de sus voces. The sound of this freedom. Dije el sonido de esta libertad. There is a law that exists in the spirit. Que existe en el espíritu. It was set into motion during creation. La cual fue establecida durante la creación. Now this is the law. Ahora, esta es la ley. Everything that is alive. Que todo lo que está con vida. Is anybody alive in this place? ¿Habrá alguien vivo en este lugar? ¡Gracias! 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 según su propio género now listen ahora ojo, ojo the freedom la libertad oye that Jesus produced in you que Jesucristo ha producido dentro de ti when you open your mouth cada vez que abres tu boca that sound that he's produced in you ese sonido que el Señor ha producido en ti it goes out into the earth sale a toda la tierra and it's producing the same freedom that he produced in you y produce la misma libertad que hay en ti y y y y so there are people all over this city tonight Por lo tanto hay gente en toda esta ciudad en esta noche Who are being set free Que están siendo liberados Because of the sound that's coming out of your mouth Por el sonido que sale de tu boca Sound is not limited by walls and ceilings Porque el sonido no se limita con los muros y los techos The sound from this room El sonido que sale de este salón Is going through the walls Está atravesando todo muro And through the ceiling Y todo techo And this is what the spirit of the Lord is doing in this place tonight Y esto es lo que el espíritu del Señor está haciendo en este lugar en esta noche He is raising up an army Él está levantando un ejército Dije que está levantando un ejército The spirit of the Lord spoke to the prophet Ezekiel El espíritu del Señor le habló al profeta Ezekiel And he took him to a high place Y le llevó a un lugar alto And he showed him a vast valley Y le mostró un gran valle Covered with dead man's bones Cubierto de huesos secos And the spirit of the Lord spoke to that man Y el espíritu del Señor le habló a ese varón And he said Y le dijo Son of man Hijo del hombre Can these dead bones live again Podrán estos huesos secos y muertos vivir otra vez Well the prophet wasn't sure Pues el profeta Como que si no estaba muy seguro And he answered the Lord Y le respondió al Señor Only you know Solo tú lo sabes Señor And then heaven spoke back Y entonces el cielo le respondió de vuelta And he said Y le dijo Son of man Hijo del hombre Open up your mouth Open up your mouth Dije Abre tu boca And do just what we are doing in this place tonight Y haz exacto lo que estamos haciendo aquí en esta noche Prophesy to the wind Prophesy to the wind Prophesy to the wind Prophesy to the wind To the north and the south The east and the west Norte, al sur, al oriente y al occidente And say to those dry bones Y dile a esos huesos secos Huesos secos Escucha la palabra de Dios Huesos secos Escucha la palabra de Dios Oh Oh ¡Gracias! 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 Amén. 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 Yo levantaré el tabernáculo caído de David. This is what he's doing in your midst in this place. In the body of Christ around the world, the enemy has leashed, unleashed, an army of fear and discouragement and bondage. Y esclavitud. And in this place. Pero en este lugar. Dije que en este lugar. He's standing up the tent. Él está levantando su tienda. For a purpose. Con un propósito. To make much more room. Para abrir mucho más espacio. You see, a tent. Si te das cuenta, una tienda. Depends on that center post. Depende de ese poste central. And if it's fallen down. Y si está caído. El techo y los muros se colapsan. But what is that post? Entonces, ¿qué es ese poste? It's an altar of worship. Es tu altar de adoración. ¿Habrá alguien que me esté oyendo en este lugar? ¿Habrá alguien que me esté oyendo en este lugar? Making room. Abriendo espacio. Making room. Dije abriendo brecha. For many more. Para que muchos más. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Cristo vive. Cristo vive. ¡Cierto vive! 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 ¡Gracias! 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 Con el poder de tu gloria, tú frenos Con el poder de tu gloria, tú frenos Yo en tu barriga pasaje A través del poder de Dios Y vengo tan solo a adorarte Y vengo a honrar al yo soy Dios te adoro, te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro, te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo, santo Dios Pues tu nombre es santo, santo Dios Yo en tu barriga pasaje Yo en tu barriga pasaje A través del poder de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo en tu barriga pasaje Yo en tu barriga pasaje Dios te adoro, santo Dios Dios te adoro, santo Dios Dios te adoro, santo Dios Yo en tu barriga pasaje Yo en tu barriga pasaje Dios te adoro, santo Dios ¡Gracias! 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 Fui vos santo Fui vos santo Arme Fui vos santo 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 Fui 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 santo Jesucristo mismo le dijo a la casa de Israel. You will not see me again. No me volverán a ver. Until you say. Hasta que ustedes digan. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? And so tonight. Entonces en esta noche. As a grateful remnant. Como un remanente agradecido. Who have been saved out of the nations of the world. Salvos de todas las naciones del mundo. We say in intercession for Israel. Declaramos en intercession por Israel. To Jesus the Messiah. A Jesucristo el Mesías. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Dije que bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. porque bendito es aquel que viene en el nombre del Señor and then he says y entonces nos dice a nosotros su esposa conmigo danza conmigo danza conmigo danza escucha una canción escucha la canción pues tú has venido sobre los montes por las montañas volviste hacia mí oh Señor tuvo este corazón todos conmigo danza conmigo danza conmigo danza escucha la canción escucha la canción escucha la canción escucha la canción conmigo danza escucha la canción 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 Días honestos de Lías Declaran palabra de Dios Y días también de Moisés Tu siervo justicia Reynando otra vez Y aunque vivimos batallas Amor, la carencia, el dolor Aunque oye el bosque en el desierto Llama, prepara el camino al Señor De aquí, y es yo a que me llame Luchando como es vos En el cielo lo verás Y yo a la voz El año del Señor Y es que el Señor llegó La salvación Y las tres de quien también llegan Los huesos se llenan de bien Y días también de la virtud Ciervo de un pueblo Luchando como es vos En el cielo lo verás Declara hoy El año del Señor Y es que el Señor llegó La salvación Él aquí, y es yo a que me llame Y es que el Señor llegó La salvación La salvación Y es yo a que me llame Brillando como es vos Y es que el Señor año Y es que el Señor lo verás Y es el Señor Rolle La gracia del Señor, desde si hoy llegó la salvación ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quiero de mí, de mí? ¿Quién fue y quién fue? ¿Quién fue y quién fue? ¿Saben por qué es que sonamos esos chofares? ¿Ese cuerno se suena para coronar a un rey? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cristo es el Rey del Cielo! ¡Cristo es el Rey! ¡Cristo es el Rey! ¡Cristo es el Rey del Cielo! ¡Cristo es el Rey! ¡Cristo es el Rey! I have sung these songs hemos entonado estos cantos en casi noventa naciones del mundo en distintos lenguajes pero no logro recordar en los tiempos más recientes un tiempo de alabanza y adoración como el que tenemos aquí en Cristo vive Cristo vive Aleluya I know y yo sé que esta noche establecimos varias cosas fundamentales para nuestro destino en este lugar before we say buenas noches pero antes de decir lo que el dijo don't forget no se olviden tomorrow night que mañana en la noche we're gonna do this again vamos a alabarle otra vez cuantos se alegran ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 I just got a phone call from Jesus. Acabo de recibir una llamada telefónica de Jesús. He said he loves you very much. Y me dijo que les ama un montón. ¡Gracias! 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 Se ve, se siente, Cristo está presente. I'm going to send the devil a video. I'm going to send a video to that asshole. He has no victory here. Because in this place, he won't have the smallest victory. I want to speak a blessing over you. Quiero declarar una bendición sobre sus vidas. But let me read it right from the manual of blessing. Pero se lo quiero leer directamente del manual de la bendición. En el libro de números. ¿Sí? Ah, mi español es perfecto. Capítulo 6 y versículos 22 a 26. El Señor les guarde y les bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te dé de su gracia. Y te dé de su gracia. El Señor alce su mirada sobre ti. Y te dé de su paz. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Yisaronei, Yisaronei, Adonai, Adonai, V'yishmar'cha, V'yaselecha, Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach, Sa'erShalom. In El Nombre De Yeshua. El Príncipe de Paz. Amén. 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 Aleluya. ¿Qué piensas? Y dígame qué piensan. Días de alías uno vez más. Días de alías uno vez más. ¡Gracias! 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 de rescate levanten la mano todos estos pastores tienen la responsabilidad de poner la música profética del salmista Paul Wilbur porque ellos tienen un compromiso con el Rey de Gloria Jesucristo por eso estén la mano para acá vamos a orar vamos a bendecir vamos a creerle a Dios que lo que de gracia ha recibido hemos recibido de gracia nosotros también vamos a orar Padre te damos gracias porque el salmista Paul Wilbur es de los salmistas fundadores porque he es a true salmista en worship a worship that has been raised to restore the fallen tabernacle of David Father taking this worship a la ciudad de Jerusalén to the city of Jerusalem ciudad santa that holy city bendecida that blessed city y ahora por la gracia tuya y ahora por la gracia tuya Father now by your divine grace has dado vos profética as a prophetic voice a través de la alabanza through this worship como salmista as a psalmist y hoy México and today Mexico recibe la palabra profética receives the prophetic word a través de la alabanza a través de la alabanza of worship del salmista Paul of our brethren psalmist Paul le bendecimos and we bless him we bless his life his home his wife his children his grandchildren where they will rejoice in the mantle of prayer and worship with more psalmists emerging and worshippers in his generation to give you the glory and the praise gracias Padre thank you Father and get an amen in the house gloria 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 También puedo escuchar lo siguiente. Ustedes son bien conocidos en el cielo. Ustedes son bien conocidos en el cielo como el pueblo de su aliento. Ustedes son bien conocidos en el cielo como el pueblo de su aliento. Y les decía que recibieran el Espíritu. Y hay una unción tan poderosa sobre su aliento. Hay una unción en ti para restaurar. Hay una unción para sanar. Dije que hay una unción para liberar. Y conforme sigas abriendo tu boca, hay una autoridad que va a emanar. Hace varios años atrás, I only saw it one time. Solo lo vi en una ocasión. I don't even remember who it was that was ministering. And I had to wipe my eyes a couple times. Y tuve que limpiarme los ojos un par de veces. Because I thought, am I seeing things? Porque yo pensaba que estaba viendo cosas. Am I making something up? Será que esto me lo estoy imaginando? Pero cada vez que esta persona abría su boca y declaraba las palabras de Cristo, I could see a manifestation of something coming out of His mouth. Podía ver claramente una manifestación de algo que salía de su boca. And there's an anointing in this place tonight. Y te estoy diciendo que hay una unción palpable en este lugar esta noche. Que si decides recibirla. Y me parece bastante que si la reciben hoy. Que cada vez que tu abras tu boca, There will be a perceivable manifestation of the presence and the spirit of God. Prepárate para una manifestación muy notable y palpable de la presencia y la unción de nuestro Dios. ¿Cuánto lo cree? I can feel that pushing on me. Hasta yo mismo puedo sentir ese toque palpable que sale de sus bocas. There's a, there's a, there's a force. Hay una fuerza. A perceivable force. Dije una fuerza que se percibe. So when you see something that is out of order. Así que cada vez que a partir de hoy, Tú mires algo que está desalineado. When you see something that's out of alignment. Cuando veas algo que está desajustado. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Y suelta the power. El poder of the authority. De la autoridad of the king. The rey and the kingdom. Y de su reino. And you'll see. Y prepárate porque verás. That something inside of you will begin to rise up. Que algo dentro de ti va a empezar a subir. A, 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 a righteous anger. Una ira justa. A, a holy anger. Un enojo lleno de santidad. But there has been placed in you. Pero Dios ha colocado en ti. The power of the king. El poder del rey. To speak. Para hablarle. To sing. Para cantar. To release. Para desatar. Kingdom, order, and alignment. El orden y la alineación del reino en todo lugar. ¡Vamos! 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 Todo lo que fue creado Se creó cuando un sonido salió Y oigan ustedes Mi Biblia me dice Porque está en Hebreo Es oficial Está en Hebreo En la página uno Dice Jehová opened his mouth Que Jehová abrió su boca And he said Y él dijo And it was Y así lo fue Now listen to this Still on page one When he created the fish Cuando él crió los peces He spoke to the water Le habló al agua Oye oye When he created the birds Cuando él creó las aves He spoke to the atmosphere Le habló a la atmósfera When he created the animals Cuando él creó los animales He spoke to the earth Le habló a la tierra Pero cuando él creó a la tierra But when he created you Pero cuando Dios te creó a ti He spoke to himself Él se habló Así mismo Habrá alguien escuchándome Habrá alguien escuchándome La ley La ley De la cual Hablábamos Hace un rato Atrás That every living thing Que toda cosa con vida Produces after its own kind Se reproduce según su propio género And so Por lo tanto You have been created In the image and likeness of Jehová Cada uno de ustedes Han sido creados A la imagen y semejanza de Jehová With authority Ojo Con autoridad And anointing Y con unción And an image Y con una imagen And a likeness Y una semejanza Jesus said this Es más Jesucristo lo dijo de esta manera If you've seen me Si me han visto a mí You've seen my father También han visto a mi padre Well you say Cuando tú dices Well that was Jesus Ay no hermano Pero ese fue Jesucristo He's unique Él fue muy único No one else like him Nadie más como él I agree Estoy de acuerdo However Pero a la vez He prayed for us Él oró por nosotros En John 17 En Juan capítulo 17 And he said this Y dijo Las siguientes palabras Father Padre I have given to them Les he dado a ellos The same glory You gave to me La misma gloria Que tú me diste a mí So here's the goal Of my life Así que esta Es la meta De mi vida Así que ahora Ya pueden entender Without misunderstanding Sin dejar de entender I want to say Que yo anhelo decir If you've seen me Si me han visto a mí You've seen my Messiah También han visto A mi Mesías Y así como nos dijo El apóstol Pablo Not that I've already Been perfected No de que yo ya Sea un perfecto Not that I've already Arrived No de que yo ya Lo haya alcanzado Todo But Jesus Is my goal Pero Jesucristo Sigue siendo Mi meta ¿Cuánto lo creen? Dije ¿Cuánto lo creen? So get a good night's rest Así que descansa bien esta noche Because tomorrow You're going to need it Porque mañana Lo vas a necesitar Dios le bendiga No de que yo ya